Eduardo, gracias por venir, por acercarse y felicitarlos a ustedes también y feliz día para todos los colegas. Puntualmente hoy 7 de junio, un día especial para todos, lo tratamos de llevar adelante trabajando, que es lo que hacemos, laburando desde un principio hasta altas horas del día, de la noche, como todos los días, yo creo que no hay mejor forma de honrar esta gran jornada que de esta forma trabajando, llevando la primera información, estando con los entrevistados, con las noticias, es lo más importante justamente de este 7 de junio. ¿Cuántas horas ocupás por día para ejercer tu actividad? Bueno, a la tarde estoy acá en Diario Despertar en Terriano, donde estamos charlando durante toda la tarde, tengo un tiempito para descansar a la siesta y a la mañana, bueno, cumplo funciones en Radio Ciudadana, la radio pública, todo el día, todo el día, yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Paraná, porque mi título es de periodista deportivo, luego con el paso del tiempo me dediqué más al periodismo político, de interés general, recuerdo que mis profesores decían, esta es la profesión más hermosa del mundo, pero a su vez la más ingrata, por ahí quizá tiene que ver un poco con lo económico, tenés que tener 3 o 4 trabajos para poder sobrevivir, para poder vivir en esta profesión, pero es la más linda, no tenés bautismos, no tenés cumpleaños, no tenés reuniones familiares, no tenés asados, no tenés ese pequeño momento con tu familia, te acostás muy tarde, te levantás muy temprano, tenés notas a la madrugada o coberturas a la madrugada, lo cual te quita un tiempo con tu familia, pero hace que uno crezca justamente en esta profesión. Abordamos el trabajo con compromiso y pasión, quizá por ahí para tener una primicia no es cuestión de solamente agarrar y tirar la noticia, sino que al menos tomarte un tiempito, un minuto más, por más de que otro te gane, tómate al menos dos segundos más para tener una información concreta, precisa y que sea verdadera, porque si en teoría tirás la primicia y después te sale el tiro por la culata, como se dice, y no es tal así, lo cual anunciaste, perdés credibilidad. Y en esta profesión, en esta carrera, en esta labor, necesitas de eso, necesitas de credibilidad, necesitas que la gente te crea, es lo fundamental y es lo principal. Hoy día a nivel nacional e internacional, la red social Twitter, la que era Twitter, la famosa X hoy, es la principal fuente de información, la más inmediata, digamos con noticias políticas, inmediatas, muy rápido. Y si sabés utilizar las redes sociales, si sabés utilizar distintas plataformas, puede ser una herramienta fundamental. Hoy en cualquier red social, en Facebook, en Instagram, posteas una imagen y automáticamente se comparte y se hace viral y suma todo lo que suma, likes, comentarios, etcétera, y compartidos. Pero si sabés utilizar verdaderamente las redes sociales, te pueden dar una utilidad y una forma de trabajar mucho más cómoda que quizá otros medios, otras formas. Los medios de comunicación hoy día tenemos que ser fuertes, tenemos que estar bien para que lógicamente la sociedad se entere verdaderamente de las cosas que están sucediendo. Bueno, y en lo personal, ¿te dedicás a la gráfica, a la locución? ¿Cómo hacés? Bueno, a la mañana soy movilero en Radio Ciudadana, tengo mi programa también con otros colegas, Marcelo Maffei, Daniel Lucero. ¿Y eso qué implica ser movilero? Estar en la calle, tener contacto con la gente, tener seriedad, tener compromiso también, y comportarte, comportarte mucho, ser una persona ejemplar. Tenés como una presión extra, digamos, estar en la calle, que la gente te vea cumpliendo tu función, y diciendo la verdad, porque uno está en la calle, está contando lo que la gente que escucha la radio no puede observar. Entonces tenés que tener justamente esa picardía y esa llamita especial para saber desarrollar lo que vos estás viendo a través de lo que tenés ahí presente para llevarle a los oyentes, ¿no? Y bueno, y a la tarde sí, me dedico a la gráfica en Diario Despertar en Terriano, con nuestra página web y la edición papel.